Sí, igualmente, la admiración es mutua, porque hemos ido construyendo una carrera en la cual independientemente si a uno le va bien o no, lo que uno siempre deja es la impresión en la gente de fútbol. Y todas las personas en comunes que tenemos él y yo me hacen ver que vamos y creemos siempre lo que tenemos, que la bandera que tenemos que sacar por el fútbol y para el fútbol. Y eso me parece que es muy importante. Y a él, sí, lo conozco de las épocas que él anduvo por Centroamérica. Le tocó, consiguió algo grandioso, porque sé lo difícil que fue, porque estuve ahí, como es el caso de la clasificación de Panamá. Jugó también contra mi hijo cuando estaba contra la selección de Costa Rica. Así que tenemos muchas historias que contar, pero es lo lindo del fútbol también. Y lo principal, los dos sacamos la bandera, vuelvo a insistir, del fair play, de jugar el juego tal como es. Y bueno, creo que mañana me será gratísimo volver a verlo y a compartir con él en una cancha de fútbol, sabiendo lo bien también que está llevando a su equipo. Y después ya los dos entendemos bien que cuando el árbitro empieza a pitar, pues ya el juego es de los jugadores. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Jamie Sierra del Diario Vaso. ¿Qué tal, profesor Alexandre Guimarães? Saludo también para los colegas nuevamente. Hola. Ya a usted le tocó en Colombia vivir un clásico vallecaucano. Le tocó ya jugar con Nacional frente a Millonarios, frente a Junior, frente a la América. Y ahora se viene frente al Medellín. ¿Cómo analizar ese partido y cómo se imagina ese encuentro frente a los rojos de la montaña? Bueno, yo estoy más que agradecido por las oportunidades que el fútbol me ha dado de poder estar en todos estos encuentros que has dicho y el que mañana me va a tocar. Pude vivir un clásico de la región y sé que es algo importantísimo para la ciudad. Y me tiene hoy acá como si fuera a disputar mi primer partido. O sea, con mucha ilusión, con muchas ganas. El juego como tal, pues creo que los dos hemos hecho los méritos para estar donde estamos. O sea, dentro del grupo de los ocho, ellos vienen de ganar un partido muy bien jugado, muy bien manejado, difícil, como lo sé, como es ganar allá en Pascual. Así que yo me imagino que va a ser un partido bravo, bravo, como son todos los clásicos, además. Pregunta Jamie Sierra del diario ASO. Se prepara Carlos Gamboa de RC en Televisión. Profe, buenas tardes. Buenas. Preguntarle cómo tomarle la mano a un partido que tiene un técnico como Bolillo, que siente como pocos el clásico paisa porque es antioqueño y ha estado en las dos orillas, que sabe de táctica, que sabe mover sus fichas, que de pronto no ha destapado las cartas porque ni él sabe bien con qué cartas va a contar, teniendo en cuenta las lesiones, el virus. Acaba de confirmarse el positivo de Leo Castro. Entonces, ¿cómo armar un partido para enfrentar a un técnico así, con cartas ocultas y con todo lo emotivo que puede tener para un antioqueño en un clásico antioqueño? Gracias, profe. Pues sí, creo que si se ha ganado esa distinción él es porque su experiencia y su conocimiento se lo dan. Nosotros lo que hacemos siempre es preparar lo nuestro, sabiendo que siempre puede sacar algo debajo de la manga porque es un técnico que se la sabe todas, como decimos allá en Costa Rica. Y bueno, nosotros también intentaremos hacer algo que quizás los pueda sorprender o no. No, pero vuelvo a insistir, nosotros llegamos hasta que el árbitro ya pita. Después ya el juego es de los jugadores y cómo interpreten los jugadores todas estas estrategias, ¿no? Y qué tan convencidos están. Por eso digo que los dos estamos bien porque se ve en el equipo de él que sus jugadores están totalmente convencidos de lo que están haciendo y al igual que los míos acá en Atlético Nacional. Va a ser un lindo juego. Pregunta Carlos Gamboa, RCN Televisión. Se prepara Samuel Vázquez de Balón Central. Profe, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Cuéntenos sobre Gerson Mosquera. ¿Está disponible? ¿Podría ser titular? Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos ya la concentración en la noche. Estamos convocando alrededor de 20, 21 jugadores. Precisamente para que junto con el cuerpo médico podamos ya definir los 18 que pueden estar mañana. Pregunta Samuel Vázquez de Balón Central. Se prepara Luis Alondoño de ESPN. Profe Guimarães, buenas tardes. ¿Cuál ha sido la principal virtud que usted ha detectado en este Independiente Medellín y que le tenga que hacer especial énfasis para el planteamiento del partido de mañana? Muchas gracias. Como todos los equipos de Hernandarillo, selecciones, equipos extremadamente ordenados, en donde tratan de jugar en un bloque muy estrecho, independientemente si están más atrás o más adelante. Siempre están todos muy juntos y eso les da a ellos una fortaleza muy grande. Y tanto es así que saben muy bien esperar su momento y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Se prepara John Hill de Deportes G5. Buenas tardes, profe. Un gusto saludarlo. Preguntarle precisamente por eso. Usted habla del orden táctico que tienen los equipos de bolillo y precisamente cómo romper ese bloque defensivo del Medellín. Veíamos en el partido contra América que los jugadores se desesperaron, no pudieron encontrar ese gol. ¿Cómo hacer para que ustedes no caigan en ese desespero y qué estrategias se están planteando para poder romper ese bloque defensivo? Bueno, primero es no desesperarnos nosotros. Es saber que en esta situación por dónde tenemos que jugar, por dónde tenemos que mover la pelota y después ser efectivos. ser efectivos. Nosotros si algo hemos mostrado a través de todas estas fechas que hemos sido bastante efectivos. Pregunta John Hill de Deportes G5. Se prepara Juan Carlos Jiménez del Gran Combo del Deportes. John. Hola, buenas tardes, profesor. El tema de los jugadores de Gerson Candelo, si va a estar posible, qué piensan ustedes y cómo está el índice de cargas y el tema de Nicolás Hernández y el tema de Gerson Mosquera. Si Gerson Mosquera también estará habilitado para la concentración del día de mañana y el tema de qué jugadores en estos momentos están en un alto índice de una posible fatiga muscular por tanto partido cada 72 horas. Yo creo que la pregunta, John, ya la contesté anteriormente. O sea, vamos a... Hoy en la noche tenemos la concentración, tenemos la reunión con los médicos, tenemos la reunión con los jugadores y a partir de ahí esperando este diagnóstico y esperando la última posible sesión de rehabilitación que siempre hacemos durante las mañanas del partido, pues tomaremos la decisión. Pregunta Juan Carlos Jiménez del Gran Combo del Deportes. Se prepara Chorís San Pedro de la Tertura. Muchas gracias, David. Cordial saludo para todos. Profe, muy buenas tardes. Buenas. Le quisiera preguntar sobre los aspectos del juego, de lo que usted maneja bajo su idea, ¿qué aspecto fue el que más tiempo le ha demorado para que los jugadores lo codifiquen? ¿Y cuál fue el más fácil para usted o de qué partió este nacional cuando usted llegó a Atlético Nacional? La evolución del equipo por la experiencia que tenemos nosotros, teniendo los buenos futbolistas que tenemos, es decir, conceptos como de transición, que es concepto de si no podemos hacer transición, cómo circular la pelota en medio campo del rival. Creo que en esto hemos ido mejorando tremendamente, tremendamente. Y también, todo esto depende mucho de los perfiles de los jugadores que escojamos para cada partido. Y lo principal es que dependiendo de eso, nosotros sabemos muy bien qué tipo de juego tenemos que hacer. Última pregunta de Johnny San Pedro de la tertulia de Verdolac. Profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La pregunta es la siguiente. Vemos que en la zona de la mitad de la cancha muchas veces no está llegando allí Harlan Barrera a ayudarle de pronto a esa banda de Gerson Candelo. De ahí que de pronto usted haya empleado a los tres jugadores como Rovira, Perlaza y Seacian Gómez para distribuirse mejor allí en esa parte del campo. Nos gustaría saber cómo está viendo esta parte del terreno de juego cuando el equipo defiende porque vemos que de pronto a Gerson le está faltando ese acompañamiento de un volante más por esa zona que de pronto Perlaza le toca hacer un recorrido largo para llegar allí. Hay veces Andrade regresa para hacer esa línea de cuatro pero de pronto no ha tiempo para organizarse hacia la banda derecha. Nos gustaría ver qué visión tiene usted sobre ese tema porque vemos que ahí el equipo está de pronto un poco flaco o tal vez dando ventajas y cree que puede ser así. Bueno, yo creo que que ahí es aquel viejo tema de la de si la cobija es más corta o más larga, ¿verdad? Creo que nosotros hemos ido haciendo un tipo de juego en donde cada quien de los jugadores se ha sentido cómodo en la posición que está y cumpliendo y cumpliendo las funciones que le hemos designado y que por lo tanto eso nos tiene en la posición que nos tiene nos tiene como el equipo más goleador como el segundo equipo con menos goles en contra y bueno ya después es como dije anteriormente son las decisiones de los perfiles que vamos vamos escogiendo para cada partido.